... Agradecerle a todos ustedes esta agradable invitación y este recibimiento acá en Mendoza. Estamos hoy en Las Heras, en un campamento, un camping que vamos a hacer con la militancia del PTS, el Frente de Izquierda de Mendoza, un poco para charlar sobre la situación y este último acuerdo con el FMI, pero también transmitir algunas experiencias de lucha, que traemos desde el norte y intercambiar esta experiencia con otros trabajadores que también vienen organizándose. El concepto de que nos tenemos que organizar las mujeres, los trabajadores, las mujeres y la juventud es necesario porque este nuevo acuerdo con el FMI va a traer mucha más penuria, agravamiento de los niveles de vida de todos los sectores populares, entonces es necesario organizarnos, pero también pensar cuál es la salida. Hoy el gobierno te propone que la única salida es aceptar este acuerdo, agachar la cabeza y que cada tres meses venga el Estado del FMI y decida las políticas que van a influenciar la vida cotidiana del pueblo trabajador. Bueno, nosotros decimos que no hay otra salida y esa la puede dar el pueblo trabajador y por eso es necesario organizarse desde ahora. Para nosotros es importante el rol que va a cumplir el Frente de Izquierda en el Congreso, no solamente por lo que es este bloque que conformamos junto a Nicolás del Caño, Miriam Bregman y Romina del Pla, para levantar la voz del pueblo trabajador en el Congreso, en esos ámbitos donde muchas veces la voz o la problemática social que vive el pueblo no es escuchada o silenciada. Bueno, ese es un rol importante, pero también enfrentar estos planes de ajuste como los que plantea el FMI y desarrollar la organización y la movilización extraparlamentaria de los trabajadores, porque nosotros consideramos que ahí es donde se debate o se definen las cosas en las calles. Para mí, bueno, Mendoza no ata muchos vínculos, hay una gran comunidad jujeña del norte que viene a trabajar acá en el BID. Tengo muchos compañeros de la recolección de residuos que en su niñez vinieron acá a Mendoza a trabajar con sus familias. La verdad que nos une un lazo muy grande entre los trabajadores y la verdad que la importancia que tiene es justamente esto, transmitir experiencia, llevarme la experiencia de los trabajadores de Mendoza, pero también coordinar acciones, porque sabemos que la pelea de la clase trabajadora es una sola y es terminar con este sistema de explotación y hambre. Mendoza Mendoza